Ando fuerte, no quieren verme contigo Saben que soy un diablo, pero tú te quemas lao mío Me endemonio y ya nada va a importarme Está orgullosa mi madre, me dijo que era buen bandido Soy gitano y toda la vida he hecho moneda Quieren que le tire pa'l DM y no me tienta Vengo de abajo y a ti nadie te respeta aquí Yo aprendí a progresar solito Un beso en la frente pa' todo mi equipo Cuando yo danzo, tú danzas Si me la pega que sea de pana Coquetea por la muerte haciendo sombra Tengo heridas que no se reparan Me cuesta creerte Pero no hay maledrena o la rabia Que si peleas porque quieres Solo me hablas pa' hacer más plata Entonces no te imaginas Que si estoy pensando ya no es pa' pagar tu caricia Qué rara que está la vida Yo sé que estoy loco, estoy enganchado, provoco envidia Báilame el agua Que mañana me voy, estoy tomando un vuelo Y aún no me llama Cruzando la aduana Pa' qué va a mentir si quieres robarme un beso Noto que te pongo inquieta Yo sé que te gusta el proceso De hacer ilegal esta vuelta Entonces no te imaginas Que si estoy pensando ya no es pa' pagar tu caricia Qué rara que está la vida Yo sé que estoy loco, estoy enganchado, provoco envidia